Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer ejote con carne. Lavamos medio kilo de ejotes. Quitamos los dos extremos del ejote y lo partimos en la mitad. Necesitamos un poco de jengibre rallado. Picar tres ajos. Y ocupamos 400 gramos de bistec de res y lo cortamos en pedazos. Marinamos la carne con media cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharada de salsa de soya, un poquito de pimienta negra, un poquito de aceite de ajonjolí y jengibre rallado. También agregamos dos cucharadas de agua. Media cucharada de fécula de maíz. Primero vamos a freír la carne. Hasta que está cocida, la sacamos y la ponemos en un prato. Y ahora vamos a freír un poco los ajos. Agrega los ajote y los salteamos un poco. Agrega un poco de agua y lo vamos a cocer como unos cinco minutos. Los sazonamos con sal, azúcar, salsa de soya, ajiromotón. Al final, agregamos un poco de fécula de maíz con agua para que la salsa se quede un poco espesa. Agregamos la carne. Los devolvemos un poco hasta que la maicena esté cocida. Y ya está listo este ajote con carne. Espero que les haya gustado este video. Active la campanita de notificación. Y nos vemos en el próximo video.